Va a venir el centro del Juan Pifrancia. Todos dentro del área chica y algunos en el área grande. La pelota no podía. Rossi le va a quedar al Juan Pifrancia tres dedos para que le quede arroyo. Cabecea la baja muy bien. Ahí está Bustamante. Gol, 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 gol. Grítelo, grítelo. Gol, Bustamante. Gol. Gol, deportivo Belgrano a los 30. En el rebote Maximiliano Bustamante. La verde gana 1 a 0.